¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿va a jugar o sí? Mal. ¿Cómo? Mal, esto no le interesa a nadie. Hombre, me interesa a mí, si no, no lo hubiera preguntado. Lo que tienes que preguntar es, ¿va a jugar Benzema con Higuaín? Eso me da igual. Pues es la pregunta correcta. Pregúntalo, hombre. Pero... ¡Pregúntalo o te prohíbo la entrada en el estadio! Está bien. ¿Va a jugar Benzema con Higuaín? No tengo ni idea. ¿Qué? ¿Y por qué me hace preguntarlo? ¿Yo? El periodista eres tú. Si me haces caso es porque quieres. ¡Me iba a prohibir entrar en el estadio! ¡Tenéis un Kleenex! Me parece que oigo a una niñita llorando. En fin, ¿más preguntas? Sí, José Mourinho para Tengo dos pelotas como dos balones de plata. ¿Qué hace? La rueda de Frensa es turno de preguntas. Se supone que las hacemos los periodistas. Ya, pero no me interesa nada de lo que preguntáis. ¿A quién le importa si va a jugar Benzema con Higuaín? ¿Usted me ha obligado a preguntarlo? Sí, claro, claro. José Mourinho, para Tengo dos pelotas como dos balones de playa. ¿Es cierto el rumor que dice que es tan inteligente porque lo implantaron en el cerebro de Albert Einstein? ¿Qué clase de pregunta es esa? A mí no me implantaron nada. Yo soy así. No, hombre. Pero yo lo decía por... Sí, ya sé, ya sé por qué lo decías. Para atacarme. Todos queréis atacarme. No, hombre, ¿yo...? Ya estoy harto. Me voy. No hay más preguntas. Eso. Huye. Esto lo haces para despistar. Lo que pasa es que no te atreves a enfrentarte a los periodistas. ¿Atreverme? Cualquiera se atrevería con estos imbéciles. ¿Me estás llamando imbécil? No, a ti no. A los otros. Ah, vale. Entonces estoy de acuerdo. Hala. Aquí os quedáis. Anda que, ¿cómo sois? Ya la habéis cabreado otra vez entre todos. ¿Vosotros? Sí, vosotros, vosotros. ¿A quién se le ocurre preguntarle si va a jugar Benzema con Higuaín? Menuda racha. La Roja arrasando en fútbol. Nadal en tenis. Lorenzo en MotoGP. Gasoles el rey de la NBA. Y Alonso primero en el Mundial de Fórmula 1. Eso me recuerda a un chiste. Un tipo llega a París y le dice al primero que se encuentra. Hola, soy español. ¿A qué quieres que te gane? No lo entiendo. ¿Cómo que no lo? Es español. Como los españoles lo ganamos todo, pues... Desde luego, eres más soso que un striptease de Iniesta.